Acaba el verano, lo he pasado muy bien Empieza el otoño, tengo ganas de ver a todos Estoy listo, quiero jugar, quiero reír, quiero aprender y compartir ¡Vamos a la escuela! Acaba el verano, lo he pasado muy bien Empieza el otoño, tengo ganas de ver a todos Estoy listo, quiero jugar, quiero reír, quiero aprender y compartir Quiero jugar, quiero reír, quiero aprender y compartir ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela!